Muy buenas a todos. Bienvenidos a esta edición de Sensei Talks, a este episodio. Bienvenida Nieves y Matías. Hola Pablo. Sí, hoy nuestro invitado es Matías Muchnick, CEO y cofundador de Notco, la empresa unicornio chilena de tecnología alimentaria. Hola Mati, qué gusto tenerte acá con nosotros hoy. Un gusto para mí, Nieves, gracias. Pablo, gracias. Sí, feliz de estar acá. Para los que no estén familiarizados con tu historia, ¿querés empezar quizás por presentarte? Obvio. Bueno, Matías Muchnick, originalmente de Chile, o de Chile. También tuve mis cinco años en Argentina, así que... Tengo la albiceleste un poco marcada, a veces bien, a veces mal. Cuando nos ganan, que es casi siempre. Menos los partidos importantes, como Copa América. Pero bueno, no, anyway. No, no empieces así, no empieces así la entrevista, porque está todo mal. Bueno, bueno, bueno. Ahora la arreglo, ahora la arreglo. No, bueno, empecé hace... A ver, una historia como quizás siempre fui un apasionado de la alimentación, rugbysta de nacimiento, y la alimentación siempre fue algo súper importante en mi vida, y en un momento, la verdad que no sabía qué era bueno o qué era malo. Un día escuchaba que el huevo era bueno, el otro día el huevo es malo, un día la leche es buena, un día la leche es mala. Entonces, si bien estudié finanza, me metí a full en la alimentación, y nada, de una perspectiva un poco de un challenge tecnológico, me pareció súper importante entender cómo podíamos cambiar esta industria, que pasó a ser el principal factor del cambio climático, el común denominador de todos los males medioambientales conocidos por el hombre, la deforestación, el uso de agua, el uso de la tierra, el uso de energía, CO2, o sea, realmente todo. Así que nada, me metí de lleno, empezamos en la TAM, estamos en Norteamérica, y ahora ya casi en el mundo entero. Así que, eso, en muy pocas palabras. Qué bueno, qué grande. Matías, si querés, contanos cómo fue ese paso de esos años por Argentina, cuál fue el motivo, y si querés un poco también de tu vida personal, y cómo fue tu carrera, cuándo descubriste ese gen emprendedor. Mirá, nos fuimos, me fui a los tres años a Argentina, me fui por el laburo de mi viejo, para los que quizás son más jóvenes, en los noventa, todos hacían Argentina, la verdad que todos los headquarters de las operaciones de Latinoamérica, de todos los bancos más grandes, de todas las compañías multinacionales, estaban en Argentina. Así que mi familia se mudó a Argentina, estuve desde los tres a los ocho años, iba al colegio, iba al Belgrano Day School, iba al Belgrano, iba a la cancha a ver a River todos los fines de semana, creo que ahí también, puede ser difícil ese comentario, pero bueno, veía al Matador, obviamente, veía al Matador Salas jugando en River. Me acuerdo de esa época perfectamente. Sí, bueno, así que viví ahí, después me fui a Chile, estudié en Chile, como dije, economía, el laburo de mi viejo era economía y finanzas también, por lo tanto crecí, y creo que desde las ocho de la mañana yo estaba escuchando Bloomberg, cuando tenía tres años, ¿no? Entonces las finanzas claramente era algo que se daba fácil, que se hablaba en la casa, que mi hermano grande también estudió finanzas, por lo tanto era un camino casi que bien marcado y súper fácil para mí, entonces me fui por las finanzas. Ahora, cuando hice mi internship, digamos mi práctica laboral, la hice en el JP Morgan en Hong Kong, y cuando, nada, tuve esta primera experiencia, para mí fue fatal, ¿no? Fue mirar un banco que básicamente, nada, mi único labor en la vida iba a ser hacer más rica a la gente rica, ¿no? Y creo que en ese sentimiento, sobre todo después que me lesioné, estaba jugando al rugby, me lesioné, me tuve que venir a operar a Estados Unidos, y en uno de esos momentos que uno está mirando al techo y un poco cuestionándose la vida, dije, ¿qué estoy haciendo? La vida es una, es muy corta, hay que hacer algo que realmente uno deje su huella. Y creo que fue ahí cuando me desperté y dije, bueno, voy a ser un emprendedor. Hice el primer emprendimiento en el 2010, 11, no me fue bien, no fue como el culo, la verdad. Y después hice mi segundo, que me fue muy bien, fue una empresa de alimentos, que la empezamos con un amigo en el garaje de la casa, compramos maquinaria en China, la instalamos, y era el que cocinaba, el que tapaba, el que ponía las cajas en mi auto, iba a los supermercados, a esas filas de supermercados de nada, donde recibía la mercadería, así que me puse la camiseta de reponedor, me puse la camiseta de nada, también el brand creator, etc. Y fue mi primera experiencia, y creo que fue lo más lindo que me pasó, porque nosotros éramos dos tipos salidos de finanzas, por lo tanto no sabíamos nada de alimentación. Y cuando contratamos una empresa de investigación y desarrollo, que hicieron un producto para nosotros. También era vegano, by the way. Era un producto plant-based, y la verdad que ahí fue cuando me di cuenta que cuál era el principal problema de la industria. Y no era un problema de las marcas, no era que las marcas grandes eran evil, que eran como Mr. Burns de los Simpsons, ¿no? No es así. Era que era una industria muy importante, basada en una tecnología muy obsoleta. O sea, la industria del alimento funcionó por los últimos 80 años arcaicamente, y por eso las consecuencias que tuvo, ¿no? Porque se estaba confiando muy poco en la tecnología, se estaba confiando muy poco en la ciencia, y bueno, y tiene las repercusiones que tiene, ¿no? Entonces, para mí, la oportunidad de cambiarlo todo era la tecnología detrás de la industria y no la industria per se, ¿no? Si nosotros cambiamos la tecnología y las maneras de hacer las cosas, y si era mejor que lo que ya existía, claramente todas iban a empezar a hacerlo, ¿no? Así que ese fue mi foco, ese fue mi objetivo, y ahí, nada, podemos elaborar un poco más en cómo lo hicimos. A mí lo que, una de las cosas que me resulta más curiosas es que, por lo general, cuando alguien quiere emprender y con tu perfil, quizá lo más lógico hubiera sido algo 100% digital, quizás orientado a las finanzas, una fintech, un banco digital. Entonces, me imagino que también lo habrás pensado en su momento. ¿Cómo fue ese momento en que realmente dijiste, no, va a ser producción, sabiendo lo increíblemente difícil que iba a ser? La verdad, Pablo, yo tenía idea de lo difícil que iba a ser. Yo tenía la más remota idea, porque si hubiese entendido lo difícil que era, no lo hubiese hecho jamás, ¿no? Y un poco eso le pasa, creo que a los emprendedores, quizás más exitosos, desconocen lo que significa tener que escalar lo que están proponiendo. Y eso es lo mismo que les permitió hacer lo que hicieron. Si alguien viene de la industria y quiere crear un Notco, te va a decir imposible, no hay chance. O sea, imagínate que Notco fue capaz de cambiar las dinámicas de consumo de un país completo, ¿no? O sea, en Chile el 5% de la participación de mercado de hamburguesas es de Notco, ¿no? O sea, es la Notburger. 5%, estoy hablando de realmente mover la aguja a la sustentabilidad, pero real, no estamos hablando de esta ilusión startupera, ¿no? No estamos hablando del discurso romántico, casi que político, de cambiar el mundo. O sea, nosotros realmente lo estamos cambiando. Y en Argentina es lo mismo, y en Brasil es lo mismo, y en Colombia es lo mismo, en México, Estados Unidos, Canadá. Pero partimos con una visión, con esta visión quizás genuina y súper naiv de que podemos cambiar el mundo, ¿no? Y así empezamos, la verdad. Fue un camino duro, siempre pensando de vuelta. Creo que desde el día 1 yo dije, esta compañía se va a llamar Not, porque aparte el nombre era súper importante. Y esta compañía no va a ser una compañía local o una réplica de una compañía en Estados Unidos, el Latam, que generalmente es así, ¿no? Si vemos las grandes, ¿no? Mercado Libre, Nubank, digamos, todas estas son fenomenales, ¿no? O sea, admirables, admirables, admirables. Son las compañías que yo admiro con todo. Pero no son únicas. Y Notco, en ese sentido, es único en Latam y es lo único en U.S. y por eso hemos tenido 13 patentes. Los primeros que conectan la machine learning con ciencia del alimento. Ah, cosas muy, que hoy día se ven increíbles, pero partimos en un laboratorio con 3 pesos 50 en una zona en el Chile que no está tan bueno. Ahora te voy a preguntar, te me estás adelantando, pero ahora te quiero preguntar de inteligencia artificial y todo este edge que tiene Notco. Pero antes quiero hablar del presente, transportarnos a lo que es Notco hoy, que es la empresa de alimentos de más rápido crecimiento de América Latina. Ya desembarcaron en Estados Unidos, como bien dijiste, y por supuesto son una empresa unicornio. ¿Querés contarnos un poco cómo se dio todo ese crecimiento? Sí, seguro. A ver, nosotros empezamos vendiendo en marzo del 2017 en Chile la gran y famosa Not Mayo. A ver, nosotros elegimos la mayonesa porque los chilenos somos los terceros mayores consumidores per cápita en el mundo de mayo. A los que han estado en Chile, ya saben, o sea, le echamos mayonesa a todo. ¿Y alguien estaba esperando una mayonesa nueva? No. Lo que sí estaba, digamos, esperando la gente, y creo que sobre todo en la TAM, era algo para creer en el futuro. Creo que estábamos llenos de malas noticias, estábamos llenos de cosas políticas, inflación, bueno, ¿para qué les digo? Y creo que Notco fue como esta lucecita al final del túnel de decir hay esperanza en el futuro del mundo. O sea, estamos hablando de una generación nueva que se entrenó, o se informó diez veces más que lo que hicimos nosotros. Nosotros nos ponían el pedazo de carne al frente en la mesa y era come y calla, y si no, castigo sin postre. Eso era, al menos mi generación. Yo nunca cuestioné cómo se hacía ese bistec, cómo se hacía esa milanesa, de dónde venía, qué recursos usaba, o sea, no había nada. Y estábamos hablando de una generación que venía entrenadísima, que sabía perfecto, que cambió las dinámicas de consumo de la casa. O sea, no era el papá diciéndole al hijo qué tenía que comer, era el hijo diciéndole al papá qué tenía que comer. Son todos factores tremendamente importantes que nosotros quizás identificamos muy rápidamente y empezamos a generar soluciones para esa generación, ¿no? Entonces, lanzamos NotMayo y probablemente me salte algo de la cronología, ¿no? Pero lanzamos NotMayo en Chile, generamos el 7% de participación de mercado en la categoría mayonesa en Jumbo, que Jumbo, digamos, era el cliente que lanzamos. En diez meses, 7% de share de la categoría mayonesa. O sea, era absolutamente impresionante. Fue ahí cuando Nico Berman, de Kasek Ventures, ex todos, ex Mercado Libre, con Nico Secás y Hernán, nos contactaron y nos dijeron, muchachos, ¿qué están haciendo? O sea, porque aparte no invertían en Biotech ellos. Nunca, jamás. Dijeron, muchachos, ¿quiénes son? Cuéntenos un poco de NotCo. Y fueron los primeros en invertir en NotCo. Diciembre del 2017, Kasek le diera la ronda de 3 millones de dólares de NotCo y nos pone un poco ya en la mirada del crecimiento regional, ¿no? ¿Cuántos años tenías vos en ese momento? 28. Y Nico, bueno, se suma al directorio de NotCo. Y la verdad que, digamos, hicimos y creamos una mentalidad de ejecución. Esto es un poco lo que te digo, de dejar y salirnos de este romanticismo de cambiar el mundo y realmente cambiarlo. Porque al principio todavía estaba como este, como, wow, vamos a cambiar el mundo, somos únicos. Olvídate, ¿sí? Excelente la visión, pero si no hay ejecución, cero. Y creo que Kasek fue elemental en cambiarnos el chip. Decir, muchachos, dale. Tenemos todo algo maravilloso, patentes por aquí, capitalicémoslo, ¿no? Realmente si vamos a cambiar el mundo, cambiémoslo. Y bueno, así se suma Kasek. Tenemos un año espectacular, muy duro, muy rudo, y que no quiero dejar de hablar de lo rudo que es. No, porque en general en la prensa salen todos los logros y es maravilloso, pero detrás de las cámaras, digamos, hay mucho quilombo, y es muy difícil, y hay que trabajar mucho, y se pasan malos ratos. Y fuimos a Argentina, y fuimos a Brasil, y escalamos nuestros primeros tres productos, la mayo, la leche, el helado, y nos costó un huevo, pero un huevo, porque aparte queríamos hacerlo todo bien, entonces producíamos localmente, teníamos que conseguir ingredientes locales, teníamos que lanzar con retailers locales, entonces, digo, lo que nosotros pensamos que era la expansión geográfica fácil, era, pero realmente dura. Y no nos salió probablemente. Es una industria, ¿no, Matías? Como que hasta que llegaron ustedes, estaba copado por los grandes players, y no había lugar, nadie se le había ni ocurrido intentar hacer una osadía tal, de entrar en la boca del retail, de los supermercados, que ya tenían superpactado con las multinacionales. Total. Imagínate lo disruptivo que teníamos que hacer, y mira, voy a contar una historia en particular. A nosotros, una vez, bueno, obviamente que le íbamos a presentar a todos los retailers, ¿no? Y categorías vegetarianas, veganas, ya existían, ¿no? No era que nosotros fuéramos los primeros en lanzar, digamos, algo vegano. Las patis de poroto negro existían, y nosotros quizás, digamos, cambiamos totalmente el perfil y le apuntábamos a otra gente, con una tecnología distinta, etc. Pero ya existían. Por lo tanto, para ellos, lo mejor que podía hacer una marca de productos plan-based era lo que ya existía, que era 0% del market share. Por lo tanto, te decían, bueno, ya tengo esa categoría copada, ¿por qué voy a meter a Notco? ¿Quiénes son ustedes? ¿No? Y nosotros, cuando presentábamos, siempre llevábamos muestras de los productos. Y cuando llevábamos las muestras, cambiaba todo. O sea, ellos probaban y decían, no puedo creerlo, como que, o sea, ¿no? Y bueno, de hecho, hay una historia. Nico se casi, cuando probó las cosas de Notco antes de invertir, Nico era intolerante a la lactosa. Entonces, pusieron a Nico a probar las cosas de nosotros para ver si estábamos mintiendo o no. Porque decían, esto está muy cerca de la leche, o esto está muy cerca de las cosas lácteas, quizás nos están mintiendo. Y pusieron a Nico, era la prueba. Y si Nico se iba al baño en la mitad de la reunión, era porque estábamos mintiendo, no sé qué. Bueno, punto aparte. Y sí, fue dificilísimo. Creamos categorías, aumentamos la, digamos, la rentabilidad de la categoría para el retailer también, lo que nos permitió a nosotros que cuando entrábamos con Mayo nos estaban pidiendo la leche y ya nos estaban pidiendo el helado y ya nos estaban pidiendo la hamburguesa. Fue el mismo caso que Burger King, fue el mismo caso de Starbucks, que entramos con una hamburguesa, digamos, para el reemplazo de la hamburguesa de vacuno, después el Chicken Nugget, después la hamburguesa de Chicken, después el helado, bueno, y así sucesivamente. Así que, nada, esa fue un poco la historia hasta Estados Unidos, hasta Canadá, hasta México, y nada, verdaderamente una expansión muy rápida, muy loca, y una aventura de todas maneras. Mati, como acabas de decir, tenían competencia, no es que no había competencia en el espacio. ¿Cuál es el edge, el diferencial que trae NotCo comparado con otras empresas que producen alimentos de origen vegetal? Mira, para nosotros siempre ha sido un challenge, como dije, nosotros empezamos esta compañía por un challenge tecnológico, y por lo tanto, nosotros quisimos generar una plataforma de inteligencia artificial que permitiera NotCo ser la compañía que hace productos más rápidos, mejor, más sustentables, y más democrático del mercado. Sin eso, íbamos solamente a ser un Me Too Company, ¿no? Y eso es lo que está pasando también. Hay muchísima gente que se dio cuenta que esto, sobre todo las compañías grandes, ¿no? Que también se metieron en estas categorías, terminan siendo un Me Too Company porque no tienen IP, ¿no? Y el poder del IP es eso, es diferenciarte y tener una plataforma que te permite competir desde otra perspectiva y ganar. Entonces, como hicimos un algoritmo o una plataforma con módulos que usan inteligencia artificial general, o sea, como el General Purpose AI, ¿no? Nos permite no solamente hacer una mayonesa espectacular, sino que también una hamburguesa y aprender en el tiempo y hacer el chicken y después empezar a hacer custom-made products, ¿no? Entonces, Shake Shack, por ejemplo, Shake Shack, lo que nos dijo a nosotros es nosotros no creemos en plan-based, la verdad que todo lo que probamos está bien, hay algunas cosas que están buenas, hay algunas que están... Pero siempre hay un diferencial grande con lo que ofrecemos que son de origen animal y nosotros somos solo Taste First. Yo le dije, te entiendo, porque yo creé esta compañía específicamente para, digamos, para cumplir con ese objetivo. Me dijo, bueno, te vamos a dar una hora, preséntanos todo lo que tienen y vamos a ver si realmente vale la pena hacer un pan-match. Bueno, vamos, estuvimos con Randy, que es el CEO, estuvimos con Danny Mayer, que es el fundador y me acuerdo perfecto y nunca me voy a olvidar de esto porque fue allí cuando dije, esta es la compañía que siempre quise. Danny prueba el pollo, tipo el nut chicken, se queda pensando y dije, no, cagamos. y se queda pensando, mira Randy, le dice, these guys were able to do with plants what we couldn't do with chicken. O sea, estos pudieron hacer con plantas lo que nosotros no pudimos hacer con animales. Mejor todavía, entonces. Claro, le digo, ¿por qué? No, porque nosotros quisimos hacer una hamburguesa de pollo que sea de carne tipo como de muslo, ¿no? Del tuto, la carne más magra, no la pechuga. Y nunca pudimos porque no había consistencia, digamos, en los proveedores, porque bla, bla, bla. Y eso me quedó marcado y dijeron, por esto, empecemos con algo. Y empezamos en 10 tiendas, 5 en New York, 5 en Miami. Y ellos hicieron un forecast de como dos unidades por tienda por día, que si bien está bueno, pero es simplemente una alternativa, son números de alternativas, ¿no? Y nada, 5 meses después, 6 meses después, íbamos en los 38 unidades por tienda por día. Y eso hizo que lanzáramos, tipo, el 2023, el próximo año, en todas las tiendas de Shake Shack. Pero, yéndome un poco más atrás de por qué somos únicos, fuimos capaces de hacer esto en tres semanas. Desde recibir el brief de ellos de lo que querían, hasta Notco darle una solución, digamos, a lo que estaban buscando, pasaron tres semanas. ¿Saben cuánto se demora un Kraft Heinz, un Nestlé, un Unilever en hacer eso? Tres años. Y ese es nuestro diferencial, que en un tiempo extremadamente limitado podemos hacer cosas que son espectaculares para el consumidor, ¿no? ¿Y por qué logran eso? ¿Cuál es su secreto? El secreto es Giuseppe, el secreto es la gente que trabaja con Giuseppe, el secreto es la gente que tenemos en Notco, o sea, literalmente. La tecnología, great, pero si no puede interactuar con el humano, sirve de nada, nada, ¿no? Y nosotros somos big believers de que el valor está en la interacción y no está en solamente una plataforma de inteligencia artificial. Si los humanos no saben ocupar esa plataforma o comunicarse con la plataforma, no existe. Entonces Notco ha sido capaz de romper dos barreras, una tecnológica y otra humana, ¿no? Para conectarlos las dos. Y realmente hemos por siete años entrenado un algoritmo, ¿no? Imagínense que lo estamos dando feedback al algoritmo todo el tiempo de las cosas que nos gustan, no nos gustan, las cosas que preferimos más que otras cosas, ¿no? O sea, y eso es muy valioso porque son siete años de información y de información muy cara porque imagínense que tenemos quince chefs en el departamento de inteligencia artificial probando todas las formulaciones que salen del algoritmo y un panel sensorial que le va dando feedback al algoritmo de las cosas cómo salieron esas recetas. Por lo tanto, son datos de entrenamiento para que la tecnología mejore y mejore. ¿Qué es lo que queremos hacer acá, principalmente? ¿Y qué es lo que ha hecho Notco? Es entender los patrones subyacentes que existen entre los componentes moleculares de los alimentos y la percepción humana del sabor, la textura, el aroma y el color, ¿no? Es meterse y hackear el cerebro humano para entender qué existe en el reino de plantas que nos permiten generar las cosas que nos gustan de los productos animales. Eso es. Con respecto al crecimiento, para los emprendedores que nos están escuchando, el growth, el crecimiento, hubo un hito, me imagino, que nos podés contar de cómo fue que Bezos Expeditions, que es el fondo como personal de Jeff Bezos, cómo llegaron a él y cómo decidió invertir en ustedes y también hace poco cerraron una serie de, ¿no? de más de 200 millones de dólares, cómo fue también esa última ronda. Dale, es buena la historia de Bezos, porque creo que es consistente con la historia de Notco, que a veces, nada, soñar es gratis, pero hay que soñar, ¿no? Un día, de hecho, estaba en Stanford haciendo, digamos, el off-site de Kasek, que como son MBAs de Stanford, una vez cada dos años nos mandan a todos los fundadores de sus compañías a Stanford a hacer un programa. Bueno, estamos ahí, conozco un profesor israelí-argentino, un capo, un profesor del MBA de marketing, muy, muy, muy clever, y me dice, ándate un rato a mi oficina, pimponemos un poco porque me encanta Notco y encuentro que puede ser algo, digamos, muy, muy disruptivo. Pongámonos el contexto, esto era Notco 2018, o sea, Chile y Argentina y un poquito Brasil y Not Mayo, Not Milk y Not Ice Cream. O sea, no estamos hablando de un glamour superlativo, ¿no? El plan de Estados Unidos, no estaba esto. Así que le digo, bueno, entro a la oficina y me dice, Mati, tenemos que pensar si realmente queremos tener éxito en Estados Unidos, tienes que pensar quién sería tu inversionista de los sueños. Yo te juro que me demoré tres segundos en decirle me encantaría que invertir a Jeff Bezos, porque me dijo, elige a uno, Jeff Bezos. Y me dice, ok, vamos a buscarlo. Tipo, se mete a Google y me dice, boludo, me dice, boludo, es tu día de suerte, hijo de puta, me dice, sorry, el vocabulario, pero es tu día de suerte, me dice, la persona que es la managing director, Melinda Levinson, fue al undergrad de Cambridge conmigo. Yo le voy a mandar, lo único que me comprometo es mandarle un blurb de Notco y si le gusta bien y si no, nada, bueno, intentamos. Le manda, tipo, obviamente, imagínate cómo preparé ese resumen, o sea, fue una cosa de, lo preparé un montón, se lo manda y Melinda dice, sí, me encantaría conocerlo y a Jeff también. Yo así, no, lo puede ser, ¿cuándo? Tipo, mañana, a las tres de la tarde. Bueno, listo. Nada, todo nervioso, a un deck, nada, probablemente el mejor deck para inversionista que he hecho en mi vida. Me meto a la llamada y está Melinda, tipo, muy seria y no me dice nada. Voy una hora, creo que no, o sea, realmente no paré de hablar en una hora, no paré de hablar. Y me hizo como tres preguntas y me dice, ok, a mí, personalmente, me encantó, voy a preguntarle a Jeff si realmente le gusta esta idea. y bueno, Jeff parece que participó y tres días después me dice, Mati, Jeff le encantó, hay tres razones particulares, el equipo, la tecnología y la eficiencia en el uso de los recursos que han tenido hasta ahora. y creo que ahí fue como el orgullo latino, ¿no? De que cada peso creo que nos duele más que a los gringos. Entonces, nada, así invirtió Jeff Bezos, fue un email, yo no podía creerlo, cuando me llegó ese email le pedí como a cinco personas que leyeran el email a ver si no estaba soñando. Así que eso fue literalmente un cambio en la trayectoria de la compañía, seguro. Y la ronda anterior fue una ronda de un momento muy dulce del mundo, para, digamos, hay que decirlo, ¿no? Fue un año donde le entraron 16 billones de dólares a la TAM en tecnología, que es muchísimo, ¿no? Gozamos de un año espectacular, Notco venía creciendo entre dos y tres veces todos los años, por lo tanto, también habíamos construido una compañía súper sólida desde la perspectiva de resultado, y un equipo espectacular con ya presencia en Estados Unidos, con ya presencia en Canadá, en México, en Starbucks, en Burger King, en Papa John's, o sea, ya estábamos creciendo mucho. Y, y bueno, nada, Tiger Global, uno de los fondos más grandes del mundo, tuvimos una conversa profunda, y dijeron, muchachos, ya los tenemos analizados hace mucho tiempo, nos encantan, y queremos invertir. Y nada, así que tuvimos un term sheet de ellos, participaron mucha gente muy relevante, aparte de Tiger, y nada. ¿Quieres contar alguno de esos nombres? Bueno, a ver, tenemos, Danny Meyer entró, el fundador de Shake Shack, después de probar los productos, ese chicken, ese pollo. Tal cual. No, no pollo, no chicken. El no chicken, el famoso no chicken, que, claro, que habíamos hecho mejor incluso que el que tenían ellos. Bueno, entró Danny, entró, bueno, famosillos, ¿no? O sea, Roger Federer, entró, entró Lewis Hamilton, así que en términos de estrellas, entraron gente, nada, que para mí han sido mis ídolos por mucho tiempo. Entró General Catalyst, entró todo Silicon Valley, digamos, el top tier investors de Silicon Valley, General Catalyst, DFJ, entraron, nada, la verdad que tenemos una, probablemente tenemos el pool de inversionistas más relevante de la categoría. Así que, nada, eso es un poco lo que puedo contar de inversionistas. Una barbaridad, 235 millones de dólares levantaron en esa ronda. Mati, ¿y cómo fue la llegada a Estados Unidos? ¿Qué desafíos encontraron? No, a ver, déjame contextualizarte, porque fue como llegamos nosotros y teníamos, hace tiempo, veníamos teniendo ganas de entrar a Estados Unidos, pero nunca vimos la puerta de entrada, ¿no? Fue como siempre vivió en una presentación al directorio, fue como, vamos a entrar, este es el plan, vamos a entrar, este es el plan, vamos a entrar, este es el plan. En un momento, marzo del 2020, marzo del 2020, una semana antes de que empezara COVID, nos llega un llamado de Parker Brody, que es el comprador de Whole Foods, y nos dice, muchachos, fui a Brasil, provee su leche, no lo puedo creer, necesitamos tener esto en Estados Unidos, en Whole Foods, en todos los Whole Foods de US, y dije, esta es la entrada, dije, bueno, obvio, me dice, pueden tener producción local en octubre, y, digamos, abasteciendo todos los Whole Foods de Estados Unidos, obvio que dije que sí, no tenía la más remota idea cómo lo iba a hacer, pero dije, obvio, obvio que sí, estamos súper preparados, no teníamos un empleado en Estados Unidos, nada, y bueno, llega COVID, ¿no? Y entonces no te dejaban viajar, no te dejaban entrar a las plantas de producción, no te dejaban absolutamente nada, y fue como, wow, ok, imagínense que hicimos un contrato virtualmente, hicimos la primera producción virtualmente, o sea, éramos cinco personas diciéndole, no, pesa esto con esto, pesa esto con lo otro, o sea, la primera producción de Not Milk en Estados Unidos, fue a través de una cámara zoom, y no teníamos idea de cuál era el resultado, y fue como, bueno, hay que jugársela, acá es un hit or miss, ¿no? Así que lanzamos en Whole Foods, yo la primera vez que compré, o sea, que consumí la Not Mayo producida, digamos, industrialmente, fue en un Whole Foods, o sea, fui a comprarla al Whole Foods, me la llevé a mi casa y dije, por favor, que sea buena, porque, ¿viste? O sea, una es una prueba industrial y la otra es, digamos, la producción industrial, todo puede pasar, las temperaturas pueden irse a cualquier lado, y el producto resultante puede ser horrible, y eso pasa el 95% las veces, ¿no? Entonces, nada, fue una sorpresa maravillosa, fue un riesgo gigante, pero gracias a un equipo maravilloso que tengo, se hizo realidad. ¿Y cómo es la competencia en Estados Unidos comparada con la competencia en Latinoamérica? Brutal. Brutal, brutal. O sea, realmente, muy sorprendente el nivel de competencia que hay en Estados Unidos, el nivel de sofisticación del consumidor, también, y sí, o sea, imagínate, nosotros regulamos, no sé, o hacemos una oferta en Whole Foods el lunes, el martes, los cinco competidores están haciendo la misma oferta. o sea, es así de reactivo, es así de reactivo, y hay muchísimos, bueno, estamos hablando de compañías que también levantaron probablemente los mismos fondos que Notco, por lo tanto, no es que tengamos una ventaja competitiva en el número de la cuenta bancaria, ¿no? No tenemos para nada, por lo tanto, es, acá sí que se pelea fuerte, fuerte, fuerte. No digo que en la TAM, no, pero digo que hay menos players jugando en las mismas categorías, por lo tanto, hay que competir, pero se compite, digamos, sabemos las reglas del juego, acá no sabíamos las reglas del juego, por lo tanto, nos tuvimos que meter mucho, contratar mucha gente local que conoce el ambiente local y nada, hacer lo mejor que podíamos y por suerte resultó, estamos más de casi 10.000 puntos de venta en Estados Unidos con un producto que le va muy bien. Qué bueno, ¿y los planes a futuro para el 23 y el 24? Uy, no sé, muchachos, ver el ambiente afuera, o sea, realmente está, es como una brisa, tipo, lo único que puedo decir es el siguiente paso que voy a dar, no puedo ir más allá, no tengo el crystal ball, para nada, por lo tanto, todo lo que estamos valorando hoy día son short term effects, ¿no? O sea, cosas de corto plazo porque serían, digamos, obviamente que nos planificamos para distintos escenarios, para un escenario donde todo se da vuelta, para un escenario que es lo menos probable, seamos honestos, un escenario donde las cosas van más o menos, y un escenario que hay una catástrofe, que la guerra mundial estalle, ¿no? O sea, ¿cómo sobrevivimos como compañía a todo este tipo de escenario? Creo que hay que ser realista, creo que hay que tomar decisiones importantes, veo muchas compañías que piensan que por inercia las cosas van a mejorar, no es así, creo que no hay compañía que haya tomado decisiones en crisis que esté arrepentido de haber tomado decisiones, porque hay que tomar decisiones, no podemos seguir esperando que las cosas cambien si el mercado cambió. Así que, te diría que planes de expansión geográfica, la verdad que no lo vemos, acabamos de firmar un acuerdo con Kraft Heinz, que es un joint venture, donde vamos a hacer el NOT Philadelphia, el NOT Mc&Cheese, el NOT etc., o sea, NOT Co. es hoy día oficialmente el desarrollador de las categorías plan-based de las marcas de Kraft Heinz. ¡Wow! Enorme! Y eso viene ahora, en un par de meses más, entonces, nada, con ese excitement que tengo de lanzar un NOT Craft algo, no puedo decir que es todavía, pero, pero nada, así que, nos vamos a enfocar mucho también en la tecnología, creo que joint ventures como Kraft Heinz nos hizo que muchas otras compañías también estén mirando y tocándonos la puerta y en conversaciones avanzadas de hacer cosas muy parecidas, donde NOT Co. pasa a ser el Intel Insight de la comida, que eso fue, nada, algo que realmente podía cambiar todo. Mati, como acabas de decir, ese excitement que es tan característico tuyo cuando hablas de tu laburo, ¿qué es lo que más te motiva de tu trabajo? me motiva que hasta ahora, digamos, a ver, creo que lo que más me motiva a nivel es ser consistente, a mí en la vida lo que me gusta es ser consistente, o sea, si planifico y si digo que NOT Co. va a cambiar el mundo, lo tiene que cambiar, y si hay un reporte de la ONU en 10 años más y dicen en vez de 20% de todo el CO2 emissions que viene de la industria de alimentos, hoy día el 10% solamente viene de la industria de alimentos y por qué y hacen un doble clic y está el logo de NOT Co. ese es mi sueño y veo que es posible más que nunca antes entonces creo que el excitement de poder seguir cambiando la historia es lo que me motiva me motiva siempre trabajar con gente brillante creo que NOT Co. se caracteriza por tener un equipo fuera de serie y eso siempre es un challenge de por sí para mí y para mí tengo un ejercicio que hago siempre que es si me estoy comportando como el líder que se necesita para la próxima etapa de NOT Co. Creo que el challenge más importante a un CEO a un fundador es cómo me tengo que comportar para poder enfrentar la situación no actual pero la que viene para la compañía porque estas compañías se transforman todo el tiempo y gente entra y gente sale y gente que es increíble en un momento el tiempo no es tan increíble para el próximo y eso a nosotros nos pone una presión brutal y muy poca gente lo concientiza y creo que ese ha sido para mí mi challenge número uno es entender cómo me tengo que comportar en los momentos del tiempo que son transformacionales para la compañía qué bueno lo que decís súper valioso todo lo que nos estás transmitiendo y cómo es tu día a día a nivel equipo porque hay tanta variedad y diversidad desde desde los productos los servicios la tecnología la expansión regional el fundraising cómo sería un día típico cómo te organizás primero soy súper desorganizado soy un quilombo te damos la pregunta esa mejor no 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 ojo o sea mi rol mi rol de vuelta a veces va cambiando creo que hoy día estamos muy puestos en estratégicamente cómo voy a cambiar la compañía estratégicamente cómo nos convertimos realmente en el Intel Insight estratégicamente cómo vamos a ir a ganar en Estados Unidos en México qué alianzas tenemos que cerrar tengo que ver digamos la sustentabilidad de la compañía digo cuántas cajas estamos quemando cuánto runway nos queda y cuándo tengo que salir a levantar capital y eso lo hago yo y lo hace el CFO y lo hace el COO pero digamos solamente el leadership team puede hacer eso estoy fijándome mucho en la gente también o sea mi día a día creo que te diría que el 50% de mi tiempo se pasa en recursos humanos en mis one on ones en entender digamos si estamos tratando bien a la gente que realmente está haciendo la diferencia nada está repensando todo constantemente para mí es fundamental ahora sí digamos y de vuelta sin dejar de lado producto sin dejar de lado innovación nosotros tenemos tres indicaciones para un 2022 duro el primero tiene que ver con la expansión de margen bruto que es quizás un poco táctica digamos el mandato pero es súper importante el tercero o sea el segundo es tener estructura eficiente creo que en esta fiebre de crecimiento de growth etcétera etcétera de repente nos llenamos nos llenamos de cosas nos llenamos de cosas que al final no aportan nada entonces es el típico digamos esto dicen los gringos que me encanta esa palabra es el low hanging fruits nos llenamos de low hanging fruits y nos estamos viendo realmente las cosas que importan entonces reducir al 75% de las cosas que no necesitamos y enfocarnos en ese 25% y el tercero que te diría que quizás lo más importante es crecer con innovación no tendemos compañías en estos momentos de crisis tendemos a dejar de pensar en innovación y hacer mejor lo que ya venimos haciendo y eso no es correcto tenemos que seguir innovando tenemos que enfocarnos en traer cosas nuevas en innovar en portafolio hay cosas que se vienen no puedo dar mucho detalle porque no quiero perder la primicia pero en Argentina está a punto de salir algo de corazón pueden adivinar es muy argentino se conoce en todo el mundo y por mucho que lo traten de imitar en todos los países latinos no es lo mismo no lo digamos no lo digamos no, no sí, sí, sí así que sí eso es Mati si pudieras volver el tiempo atrás ¿hay algún error que hayas cometido durante el recorrido en Notco que te gustaría cambiar? nos mandamos un montón de condorazos nos mandamos varios macanas ¿no? haber ido a Argentina sin saber nada haber ido a Brasil realmente sin saber dónde íbamos a producir creo que hicimos un montón de cosas un montón de cosas que terminó haciendo lo que hoy día somos entonces tampoco me arrepiento de esos momentos creo que sí de repente lo que sí me arrepiento es que también lo leí en el en un libro que para mí es mi favorito y cada vez que estoy en un nivel de estrés brutal lo vuelvo a leer que es The Hard Things About Hard Things de Ben Horowitz y es que no te tiene que importar tanto todo ¿no? o sea yo era un tipo que o sea el nivel de estrés fue brutal que viví en el 2019 porque no salía nada 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 y me importaba todo mucho porque también creo que de personalidad también soy muy culposo le prometiste a los inversionistas que ibas a hacer algo y no sale entonces me siento mal me siento pésimo y me lo guardo para mí porque no quiero contaminar al equipo no es totalmente lo contrario ¿no? el equipo está ahí y probablemente le importen menos las cosas que a ti porque se lo toman menos a pecho y hay que y hay que un poco diluir esa preocupación ese estrés también en el resto y no poderse y sacarse un poco la capa de Superman que naturalmente la tengo muy puesta y el tiempo te enseña así que probablemente si el Mati de 33 años le está hablando al Mati de 28 le estaría diciendo eso don't worry too much las cosas van a resultar igual Mati para cerrar te voy a hacer una pregunta que le hacemos a nuestros invitados y es ¿en qué te consideras un Sensei fuera del ámbito laboral? puede ser lo que sea ¿en qué me encuentro un Sensei? te diría que que lo que probablemente he practicado más en mi vida que es la psicología he ido a terapia 30 años probablemente con psicoanálisis con todo con diván con todo y para mí fue digamos es lo que lo que me creo que lo que me impulsa creo que es mi característica número uno creo que la razón de por qué llego quizás una relación más profunda con los inversionistas es porque también me conozco a mí mismo me conozco a mí mismo conozco mi fortaleza y sobre todo conozco mis debilidades por lo tanto me rodeo de gente que es muy buena en las cosas que soy extremadamente malo y el self-awareness nada en esto es clave yo no soy el Steve Jobs yo no soy el Bill Gates yo no soy el programador no soy el Elon Musk entonces también creo que en ese sentido si no hubiese tenido terapia encima probablemente hubiese fracasado el día uno así que si soy sensei quizás es medio random decirlo no, muy bien no me lo esperaba yo pensé que ibas a decir tenista porque es muy buen tenista Mati así que es verdad es verdad no, no la psicología quizás eso ahí te ayuda a conectar con Federer quién sabe ahí va muchas gracias sí alucinante Mati muchísimas gracias ya te a partir de hoy sos sensei Mati y y bueno te agradezco y para muy inspirador y alucinante para todos los que nos están escuchando también gracias bueno Nieves Pablo un abrazo grande muchas gracias por tenerme y sorry las malas palabras se las dejé por ahí pero nada parte de mí que no puedo controlar parte de ser sensei gracias Mati un abrazo grande un abrazo hasta luego chau 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 chau